Estamos de vuelta, lo dice el pueblo. 809-226-3353, 809-494-5315, estamos a través de Luna TV Canal 53 y Comando 88.5 hasta las 6 de la tarde y nos pueden llamar a hacer sus denuncias y hablar de los diferentes temas tratados aquí en el espacio. Vamos a ver las imágenes del alcalde de Tamboril, dice el que van a enfrentar a los invasores de terreno que cada día va en más aumento. Veamos las imágenes. Acudimos a solicitud de varias juntas de vecinos, a la convocatoria de las diferentes iglesias del municipio, de la Policía Nacional, de los empresarios, de los clubes, para hacer un gran comité y ir en auxilio de ese fragelo de invasiones de terrenos. En el municipio de Tamboril nosotros vamos, como sociedad, como ayuntamiento, a garantizar el derecho de propiedad. El que tenga algún inconveniente con una propiedad, que vaya a la justicia, pero no vamos a permitir esas invasiones de grupos organizados con el fin de invadirle y cogerle los derechos de esos terrenos. Pues nosotros como sociedad estamos pretos para eso y estamos en el reino vigilante. En el caso de una inversión complementaria que el día pasado inició el gobierno central para los municipios y distritos municipales, ¿cómo acogió este dinero de la iniciativa? Bien, nosotros saludamos, esa iniciativa será manejada por la Liga Municipal y nosotros somos parte, como dirección de FEDOMO, nosotros saludamos esa parte. Ojalá que vengan muchos recursos más, los ayuntamientos, los ayuntamientos necesitan recursos, los ayuntamientos viven presupuestariamente ahogados, pero con eso viene a aliviar un poco la carga que tenemos los ayuntamientos. Estamos trabajando en eso, estamos trabajando en el vertedero, ya la Liga Municipal y el fideicomiso que trabaja en esa área, está trabajando en lo que es un diseño de traslado del vertedero de ahí. Ahí está señores, el alcalde de Tamboril, avión polaco con destino a Puerto Plata, República Dominicana. Dice esta aerolínea que uno de sus aviones, este que venía rumbo a nuestro país, fue golpeado por un rayo. Entonces, al momento regresó de nuevo a lo que es, de donde salió, a Varsovia, Polonia. La aerolínea reportó que uno de sus aviones fue alcanzada por un rayo poco después del despegue en el día de hoy, lo que provocó que el avión regresara a su lugar de despegue, donde aterrizó de manera segura. Así dieron a conocer en el día de hoy y que los pasajeros con destino a este país estaban en perfectas condiciones, no sufrieron ningún daño. Eso es importante, qué bueno, que no sufrieron ningún tipo de daño porque fueron alcanzados por un rayo. Vamos a ver ahora las imágenes donde Ángel Ramos dice que desconocidos penetraron a su vivienda y ahí mismo le robaron su pasola, la delincuencia. ¿Y de cuál es su nombre? Ángel Ramos. ¿De dónde, Ángel? De Lenguero III. ¿Qué fue lo que pasó con tu pasola? Se metieron anoche, me la robaron. Yo vengo a poner la querella aquí para que la policía haga más patrullas por allá porque los delincuentes están acabando. En esta misma semana también se robaron un motor de un vecino mío también. ¿Qué tipo de pasola? Una gato, una super gato. ¿Valorado en cuánto está? Como ochenta mil personas en este momento. Ángel, ¿cómo tuvo esta delincuencia últimamente? Esto está terrible, está acabando allá, por allá. Uno no puede ni salir. De mis persianas yo veo cuando atracan a las personas que van por las calles. Yo veo una celda alta. Ellos antes patrullaban más, pero ahora está como más leve. Deben de hacer más patrullas por allá, por el 2 del 6. La delincuencia lamentablemente no tiene que ver con nada al momento de que un ladrón decide robar. Un incendio en el día de hoy registrado en Puerto Plata afectó a un restaurante, un incendio registrado en un restaurante La Catalina, esto es en el Coupey, en la parte montañosa de San Felipe de Puerto Plata, dejó pérdidas millonarias debido al fuego en este lugar. El siniestro se originó en el área de la cocina de este restaurante, donde las llamas se extendieron con gran rapidez, destruyeron el techo de Cana y también las tejas. Unidades de los cuerpos de bomberos de San Felipe y Sosúa acudieron al lugar, además de camiones, de tanques de los que venden agua, a granel y ambulancias de los distintos organismos de socorro, tratando de sofocar este incendio. Lamentablemente que ocurrió en el día de hoy en Puerto Plata y le repito que dejó pérdidas millonarias en este restaurante llamado La Catalina, conocido en La Novia del Atlántico. Vamos a ver las imágenes donde un individuo alega que lo detuvieron de manera injusta, que no es culpable de lo que se le acusa. Veamos. ¿Qué ha visto para matanza para allá? ¿Presa de matanza? ¿Presa de matanza? Sí. ¿De qué te acusas? A ellos les robaron un tanque de edad. Entonces, como antes yo caí preso, pues me acusaban de la baña, entonces yo vivo trabajando. Entonces ellos me quieren acusar a mí. El que está poniendo la querella no es el policía, el dueño del tanque. ¿El tanque? Entonces, para que no se busque problemas, puso el que es el ayudante. Oye, me quieren hacer un daño, me puse un microondas. Y luego, por la foto que pusieron, del tanque y el microondas, eso no son. ¿Qué te traba? ¿Eh? ¿Qué te traba? Los tragos granditos y son fallas de árbitro. ¿Tú en otra ocasión ya estás preso? Sí, me estaban acusando sin ser vaginas, me han pagado muchas cosas. ¿Hay una gente creyendo contra ti? Sí, yo sé, yo sé. ¿Cómo te llaman? Sal, me llaman. ¿Y el apellido? Ya. ¿Y tu mamá sabe que tú estás preso ya? Vale. Ahí está la situación, él dice ser inocente. Bueno, señores, una carta de los obispos afirman que la violencia y mentiras son las pandemias en República Dominicana. Dicen ellos, la violencia, afán de dinero, mentira y hedonismo son pandemias que afectan a la sociedad dominicana, según considera la Confederación del Episcopado Dominicano en su carta pastoral titulada San José, custodio del Redentor y modelo del creyente. Así lo expresaron el Episcopado, expresa, necesitamos personas de corazones pacíficos que protejan a nuestras familias como San José entre las diversas manifestaciones de la pandemia de violencia, maltrato a la niñez, burlas, acosos entre alumnos, hay bullying, vandalismo, peleas, callejeras, trata de personas, dicen ellos, terrorismo, amamentismo y entre otras pandemias que citan los obispos. También hay otras pandemias existentes, lamentablemente, en las mismas iglesias, no solamente en la católica, también en la misma evangélica, en otras más se dan también este tipo de pandemias. La sociedad completa es una realidad, está dañada de este tipo de pandemias como ellos le han llamado los obispos en su carta, así la dan a conocer. Punta Catalina, señores, sigue caliente este tema. Ahí se habla Marisol Vicenç, ve imposible que se beneficie en Punta Catalina, además del Estado. No quise decirlo, me equivoqué, porque ustedes saben que se le está diciendo, en vez de Punta Catalina, se le está diciendo otro nombre, esto de manera sarcástica, por todo lo que tiene que ver con Punta Catalina, que sabemos desde siempre, desde que se descubrió la mafia existente, los sobornos en Odebrecht, pues sabemos todo lo que se ha hablado y como que nunca se ha podido saber con transparencia todo lo invertido, todo lo que representa Punta Catalina en lo económico para la República Dominicana. Señores, fin de semana largo. Bueno, mañana se celebra el Día de la Virgen de Altagracia, ya muchas personas están acudiendo en sus promesas que hacen hacia Higüey, la Basílica de Higüey, la Basílica de Higüey, la Basílica de la Altagracia, desde hoy ya comienza mucha gente y ha salido ya caminando para allá como promesa, mucha gente va descalzas, van muchas veces también vestidas con cierto color, sobre todo el blanco, todo esto para los creyentes, el de la Iglesia Católica y también a la Virgen María, que es la Virgen de la Altagracia. Entonces, un fin de semana largo, el lunes tampoco hay trabajo, así que le deseamos un buen fin de semana, que se sigan protegiendo, cuidando de la COVID-19 y de todas esas pandemias que dicen los obispos. Hasta pronto, buenas tardes. Mundo 88 ¡Presento!